Pero créeme que seguimos entrenando durísimo como se puede, hemos encontrado la manera, no creo en las excusas, siempre he encontrado la manera y pues es lo que estamos haciendo, haciendo home gyms, ahora sí manteniendo la forma física con ejercicios cardiovasculares y hasta donde se pudo seguir nadando. En estos momentos pues dejé de nadar esta semana por la situación crítica que estamos viviendo, pero espero de verdad regresar muy pronto porque hay muchas metas por cumplir. O sea, sí estuve nadando con todas las precauciones habidas por haber, pero estuve rentando una alberca pequeña de tres carriles de 25 metros, obviamente no olímpica, no con las condiciones con las que estaba, pero tocar el agua es vital para un nadador, es diferente a cualquier otro deporte donde te empujas en la tierra o haces ejercicios sobre el suelo, aquí te estás trasladando a través de un líquido, estás literal agarrando agua para avanzar y eso es cuestión de práctica y la práctica se va muy rápido, la natación es un deporte muy celoso, yo llevo 27 años perfeccionando ese truco que es deslizarte a través del agua, entonces pues lo dije hasta donde pude, pero también los riesgos no hay que tomarlos, ¿no? O sea, soy una persona consciente y hay unas olimpiadas enfrente, entonces en cuanto me dijeron hasta aquí o hasta aquí, y la verdad es que, o sea, lo sigo haciendo de alguna otra manera, porque estoy entrenando dentro de lo que cabe muy bien, estoy muy comunicada con mis entrenadores, con el doctor Carrillo también, entonces los cuatro conforme pasen estas fases vamos a seguir en comunicación y tomando decisiones importantes, ¿no? Ahora sí que pues yo quiero nadar, quiero seguir haciendo ejercicio, pero sí tengo detrás profesionales que al final pues me ayudan a tomar este tipo de decisiones y pues me considero una persona disciplinada y obediente, entonces pues esperaré a ver qué es lo mejor, pues para mí y para los míos, para no correr ningún riesgo, una operación, estaba llegando ya mi mejor momento, pero para mí fue un año complicado porque estuve seis meses en rehabilitación y seis meses a marchas forzadas, entonces cuando a mí me dijeron que tenía un año extra, de verdad que fue un respiro, dije, híjole, o sea, puedo empezar otra vez la temporada, pero como se debe hacer, ¿no? Con cada fase, lo que yo había hecho era entrar de no puedo mover el brazo, allá estoy nadando a máxima velocidad porque si no, no me da tiempo, ¿no? Entonces, pues es adecuarse a lo que hay, honestamente lo más difícil para mí en todo este tiempo y te digo cuarentena y rehabilitación y operación, ha sido no competir, porque uno como atleta, como que emocionalmente y dentro de nuestro ser vivimos de la competencia, vivimos de pararnos en ese banco de salida, de tener a alguien al lado a quien ganarle, o sea, somos competidores dentro y fuera del agua, quiero pensar y personalmente de verdad te prometo que extraño competir de una manera increíble y pues no puedo esperar para que todo esto termine y poder volverme a subir un banco de salida porque yo creo que de cierta manera eso define mucho de nuestras personalidades y pues bueno, cuando te lo quitan es como que te quitan una parte de tu vida. Lo que yo cuando me preguntan, ¿qué sientes de ser la más rápida de la historia? Es querer ser más rápida, porque eso es lo que quiero, quiero ser más rápida porque me metí a una final de Copas del Mundo en noviembre del 2018 y sé lo que es estar en esas finales, sé lo que es nadar contra las mejores, sé lo que es ser parte de las mejores, entonces es lo que cada día de dolor, cada día de rehabilitación de mi hombro pensaba regresar, regresar, regresar porque tengo mucha hambre aún y hay mucho que puedo dar, entonces las metas no están cumplidas en su totalidad y pues voy a regresar, esperemos haya Tokio 2021, esperemos todo se ve, pero planeo regresar para Tokio o para París, pero los siguientes Juegos Olímpicos son mis Juegos Olímpicos.